Muy buenas magetes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Cartoon Tycoon, ¿vale? En modo tienda, es un modo que he encontrado pues como siempre dando una vueltecilla por ahí, buscando algunas cosillas nuevas Y es nuevo, ¿vale? Es un juego que lleva muy poquito tiempo Y que va pues de, como veis, de crear una tienda pero de personajes de dibujos animales, vamos, de Nickelodeon Hay de la Cartoon Network creo, están creo que los Simpsons, bueno, están implementando nuevos porque como digo hace poquito que está abierto Y hoy voy a ser Bope Esponja, vamos a hacer la tienda de Bope Esponja Y ya sabéis que si os mola este modo de juego es porque podéis apoyaros con un pequeño like Y dejar vuestro comentario para ver que modos queréis que vaya pues probando O si veis algo por ahí curioso que esté guapo, pues puedo pasarme y echar un vistacillo, ¿no? Así que nada, además tengo un personaje nuevo, lo he modificado un poquito porque aquí me daba pena verlo, tío Todo blanco, pálido, sin optimizar un poquito, ¿sabes? Sin personalizar y digo, mira, de esto hay que hacer algo aquí Así que le he cambiado un poquillo la gafa, le he puesto el toro de piel un poquito más, ¿eh? Mediterráneo Y pues nada más chicos, eso, ¿vale? Ahí tenéis esto Y os voy a enseñar un poquito porque mi vecino, o sea, el recinto es muy pequeño, ¿vale? Pero mi vecino es la tienda de Pokémon Está genial, pero lo guapo es que las tiendas, la verdad es que me molan un montón como están iluminadas Y luego, eh, puedes colocar, digamos, cosas propias de eso en concreto, ¿no? En este caso, pues, Pokémon aquí delante, como veis, ahí estoy viendo ahora mismo O sea, todo esto es nuevo para mí porque no lo he probado, ¿vale? Lo estoy viendo con vosotros Eh, un Pikachu por ahí dentro, estatuas, arriba, pues, la Pokéball Por aquí tengo unos dibujos que los he estado viendo Eh, yo, estos son muy recientes para mí, ¿vale? Yo estos no los he visto Eh, y luego por ahí está, ojito al dato, Hora de Aventuras Que también me hubiese molado, pero en este caso, pues, seremos hoy Bob Esponja, ¿vale? Madre mía, increíble Así que bueno, ya está esto clameado, que lo he hecho, pues, con anterioridad Lo que sí que no había hecho era esto para que empezara Eh, culpa mía, porque mira que, además me comentasteis ¿Podrías dejar lo que vaya haciendo para así mientras das la introducción? Sí, pero es que me lío, tío, y se me olvida siempre Entonces, eh, miráis acá ¿Qué me estás contando? Yo esto no lo había visto, eh Bob Esponjas, mira, mira, mira Increíble ¿Veis? Si hago así lo veis mejor Si acompaña a Bob Esponja lo veis mejor, mira, mira ¿Lo veis? Son pequeños Bob Esponja ¿Y por qué caen todos boca abajo? Quiero verlo alguno boca arriba, tío ¡Es ese, míralo! Pues bueno, chicos La verdad es que está muy logrado el tema Porque ya sabes que hay otros modos de Tycoon Que únicamente saca cubos y punto Iluminados y ya está Aquí no, aquí sacas, pues Bob Esponjas Me gustaría que también sacara calamardo, ¿sabes? Estaría todo guapo Pues nada, chicos Eh, eso por ahí Vamos a ir recogiendo ya el dinerillo Me ha molado, me ha molado esta tienda Yo creo que está muy guapa, tío A ver, entonces Podemos ir colocando por aquí otro Y son de colorines Que le da como cierta vidilla, ¿no? También visualmente queda más bonito Eh, se ha juntado antes una chica Ha venido ahí a, ¿sabes? A robarme el plano Cuando estaba empezando No sé si era suscriptor o no Creo que no Porque acabo de entrar O sea, tampoco se ha dado mucho tiempo de entrar Vale Mmm Padre mía, madre mía Tengo un hambre encima O sea, es la hora de comer Y tengo un hambre encima Que no te lo aguantas A ver, ¿cómo avanza esto? 200 Bueno, pues poquito a poquito Vamos haciendo Ya sabéis cómo va el tema de los Tycoon Pero me mola porque cada tienda Es totalmente diferente del resto O sea, te saca, como veis Un ítem diferente ¡Hostia, es verdad! ¡Que sí que saca calamardos! O sea Bueno, estos son Eh, no son calamardos Son Eh Ahí, ahí sí que ha sacado calamardos Ay, que le he dado sin querer Al tercero ¡Qué guapo, tío! Son Madre mía Ya lo diré Cómo se llama la estrella, macho Es que Bueno, ya me saldrá ¿Sabes cuando te quedas en blanco Que no te sale el nombre? Pues así estoy ahora mismo Que no me sale Me he quedado en blanco Total Que salen, tío Salen totalmente ¿Veis? Guapísimo O sea, esto me encanta Porque es la primera vez Que veo Que los upgrades Los Bueno, sí Las máquinas Sacan realmente el ítem De la propia tienda O sea, está muy guapo, tío Es una pasada Vamos a ver Y te lo pone aquí Craps ¡Hostia, me lo ponía! Me ponía el nombre Y soy medio tonto Y no lo he visto Patrick Patrick, no Es que no me sale, tío Es que me he quedado en blanco A ver 525 Ya me acordaré Esto te viene cuando menos Te lo esperas, ¿sabes? Vale, para este me da Que es Craps Me pone aquí Que Craps es A ver Craps no es el jefe El Ah, no No, no, no Madre mía Yo es que De Bob Esponja Pues oye He visto episodios Sueltos Me gusta La verdad que son muy divertidos Pero no es una serie que ya he seguido Como otras Al que a lo mejor sí que he seguido más Pero Está muy guapa, de verdad O sea, a mí me gusta mucho Pero oye Es aquello que Hay tantas series, ¿sabes? Que pues hay algunas que mira Simplemente no me he puesto Pero Madre mía, qué bonito Increíble Pues me gusta muchísimo Como está Digamos Distribuida Está muy guapa, tío Muy, muy guapa ¿Cuánto dinero tenemos? Vale, tenemos mil Y el siguiente son Ah, bueno, sí tengo Bueno, bueno, bueno A ver Bob Esponja Por aquí Un filtrillo de Bob Esponja Pues sí que es Patrick Ah, Patricio Patricio Es que yo decía Patrick Digo, Patrick Es que Patrick no es Es Patricio Maldita sea, Patricio Madre mía Que dice Anda Bob Esponja Que ahora sí un poco A ver ¿Cuánto es esto? No me sale No sé imitar a Patricio A lo mejor Algunos de vosotros Sí que saben mejor Pero a mí no me sale Son 700 Vale, por aquí tenemos 600 Perfecto, tío Pues podemos ir aumentando Pues me mola también El tema de que cada ¿Veis? Cada surtidor Tiene el color Del propio Pues personaje Y eso mola muchísimo Patricio Madre mía Patricio Así que en verdad Es la caña El personaje de Patricio Mola un huevo Vale, entonces aquí Vamos a poder colocar otro Para que vaya en aquella dirección Y todos convergen aquí ¿Sabéis? Y hay como un cúmulo De dinero Vale Un megadropper por aquí Y por aquí Squidward Squidward Vale No sé quién es No sé, sí Los que seáis fanáticos De Bob Esponja Pues diréis Madre mía Mían como no lo sabe Pero ojo, eh Que no puedo saberlo todo Tampoco Tenéis que entenderlo A ver 1200 Y estos son 2000 Vale Pues vamos a aprovechar Como siempre Aprovechamos Para que esto vaya aumentando el dinero Aunque no sé si aquí me pueden robar, eh Es que hay algunos juegos En los que no te pueden robar Y damos una vueltecilla Y revisamos por aquí Como están las tiendas Y mira que guapo, tío Puedes poner aquí como una Hay gorros aquí ¿Por qué hay gorros? ¿No puedo cogerlos? No Porque sacará gorros, ¿verdad? No puedo entrar No puedo entrar Lo tiene ahí todo Mira, Ash Imagino que será Ash Y un Pikachu Se lo han currado un montón Tío, mira esta chica Hola, guapa ¿Me dejas pasar? Pues paso ¿Te puedo robar? Pues te robo No, no se puede Vale Pads por aquí Vale, las moquetas La, la, digamos ¿Sabéis? Pues eso El suelo ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo es tu tienda? A ver cómo, cómo está esto hecho ¿Veis? Lo de ella son cubos ¿Y por qué? Si tu tienda es de... Tío, tú tendrías que sacar Como yo Es que a lo mejor aún están puliéndolo Porque como digo Al ser tan reciente A lo mejor aún están puliendo Este tipo de cosas ¿Veis? Esto es lo habitual ver Cubos de colores Que dices Pues están muy bonitos Pero oye En mi tienda Sale En un maldito patricio Y un maldito popesponja En muñequitos O sea, eso es la clave, tío Pues bueno Los filtros La verdad que aquí Te ha tocado una tienda un poquito caca Hasta que la actualicen Pues la mía es mejor Así que Me voy y te dejo Con tu tienda caca Vamos a ver a este Así también Por lo que digo Vamos aumentando Hostia, mi tienda que pobre No, no tiene ni paredes Ah, no puedo entrar Pero Y este tío también tiene cubos Bueno, ¿qué pasa? Que soy el único que tiene Los muñequitos Es como que raro, ¿no? Todo el mundo tiene cubos, macho Bueno, bueno Pues oye Yo encantadísimo, ¿eh? ¿Cuánto dinero tenemos? 3.000 Vale Y mira yo, tío Yo mis muñequitos Es que Soy la maldita clave A ver Colocamos por aquí Otro filtro De patricio Y me queda el último Que son mil Que tengo Pues compramos el megadroper Ese cae ¿Sabéis? Cae del tirón El del tirón, ya Ese sí que es un cubo Pero el resto Son malditos Patricios Mira, mira Es que son la leche Vale, chicos Pues entonces Me queda este lateral Que son 950 Todavía no tenemos Pero esto ya empieza a aumentar De una forma Que te quedas loco Vale Me gustaría poner Aunque sea un poquito de paredes ¿No? Aqueles son 900 Espérate Primero voy a poner el otro upgrade ¿Sabes? Por si acaso Ahí está Vamos a colocar este Por si acaso Y cuando una vez coloque este Pongo las paredes Vale Y hemos Bueno, habilitado A Oh, a Plankton Este sí que lo sé Este también lo conozco Que es aquel chiquitito Que es enanísimo Que es como va de maligno Y Nunca le salen bien, ¿no? Las cosas Jellyfish Y Sandy Cheeks Pues muy bien De momento Este que vaya aumentando Ah, mira Es otro Bob Esponja Perfecto Tengo ganas de ver a Plankton También ¿Cómo será? ¿Cómo se verá? ¿Se verá microscópico? Vamos a verlo, ¿no? Bueno, primero esto Esto es lo primero Quiero ver ya muros Ahí estamos Un poquito de color Hombre El color es la salsa de la vida A ver 600 Vale Pads Son 500 Vale, para el suelo 1500 por aquí Y luces Las luces pueden esperar De momento Esto Y las luces También pueden esperar por aquí Vale Pues colocamos Aquí el acceso Más acceso Más acceso Oye, ¿y la puerta, tío? ¿What? ¿Por qué no...? ¿Y el cierre de la puerta? ¿A dónde lo pongo? Dios, cómo brilla, ¿no? Es como que Se te clava ahí En la mirada, macho Va como... ¿Por qué va tan lento? O sea, he puesto un montón de upgrades ¿Por qué va tan lento? No entiendo No entiendo No entiendo por qué va tan lento esto Tío, tendría que estar esto ya aquí a tope Macho A ver No sé cómo va a colocarse El tema de la puerta A lo mejor cuando suban más los muros Puede ser, ¿no? Vale, vamos a pillar ¿Cuánto vale esto? ¿Plankton cuánto vale? ¿1.100 y algo? Tengo muchas ganas de verlo Vamos a hacer... Vamos a hacerlo 1.100 y algo hemos quedado, ¿no? 1.150 o por ahí ponía, ¿no? Vale Venga, sube, sube, tío Que subes muy lento Vale, 1.160 Yo creo que... Uy, uy, uy Ojito, noto que es otra cosa Plankton 1.150 Nos da A verlo Quiero verlo Quiero verlo Sácame Mira qué... Mira qué cosilla Si ni se le ve, tío Es súper pequeño A ver, vamos Vamos... Quiero hacer así A ver si puedo... Consigo ¡Ah! Ahí está ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Bueno, se ve muy pequeñito Pero se ve A ver ¡Eh! ¡Qué lento que va ahora! Va como muy... ¡Míralo! Parece como una salchichita, ¿no? De Frankfurt pequeña Bueno Pues sí Se ve enano Se ve muy pequeño ¿Para qué vamos a engañarnos? A ver Entonces Creo que voy a colocar los muros, ¿no? La ampliación de muros Va a ser lo suyo Va muy lento, tío Y no quiero algún arma ¿Habrán armas aquí Para poder liarte a leches Con todo el mundo? Pues estaría muy bien La verdad que el muñeco Está súper logrado, ¿eh? O sea, me mola un huevo ¿Y tú dónde vas? ¿Qué quieres? No irás a pegarme, ¿no? No irás a robarme Porque te... Te... Te hundo en la... La vida, chaval Este va a flipar Cuando vea que... Que mis muñecos Sí que son muñecos De verdad Va a decir Pero... Pero en serio, tío Y yo estoy sacando ahí Cubos de colorines La vida es dura Crack ¡Hola, hola! Que se acumulan Todos los muñecos aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está lagueando Me está lagueando el juego, tío Al igual es que Al ser nuevo Yo qué sé Pues todavía Como que no está optimizado Muy bien ¿Veis como que se para? ¿Lo veis como se va parando? Es muy extraño Mira, mira, mira Se paran ¡Lol! Mira cuántos muñecos No sé qué pasa, tío Se están parando Van como lentos Es magia oscura Magia oscura No lo sé A ver Voy a revisar Que todo se esté grabando Correctamente Porque a ver si Esto va a estar perjudicando A... ¿Sabes? Y por eso va tan lento todo Es que no lo entiendo Voy a echar un ojillo A ver que... ¿Cómo va esto? Vale, chicos Pues continuamos Se ve todo perfectamente Lo he estado comprobando Y es simplemente Pues lo que digo, ¿no? Que... Yo qué sé Que el juego no estará bien optimizado aún Y va como... Creo que cuesta un poquito Pero... Está jugable O sea, el juego está ya Para jugarlo, vamos Y... Bueno Conforme voy a ir actualizando Lo malo es eso Que como de vez en cuando Va más lento Pues el dinero también sube más lento Así que es un poco... Voy a tener que intentar subir Los upgrades a full ¿Vale? Eh... 3.800 Pues venga Le damos cañita por aquí Este era... No, no conozco a este personaje Por el nombre Una medusa Vale, la medusa Y por aquí 1.600 Que también me da, pues A saco Eh... No sé qué chicks ponía aquí Quiero verlo Ah, es otra medusa What? Dos medusas Muy bien Venga Quiero que eso vaya a tope Eh... Upgrade de Bob Esponja 1.600 Gary Uh... Gary Y Patrick Y Patrick ¿Y por qué están así como medio juntos? Como... Es como... Es como raro, ¿no? Tú, tío Mira, es que caen lentamente Caen muy lentamente Mira, mira ¿Sí? Sí Es muy extraño Ahí está Perfecto Eh... Vamos a ver Crack Tú, 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 tú No, no quieres entrar y robarme, ¿eh? No sé, que no sé si se puede robar Creo que no Vale Patrick Rock ¿Qué es Patrick Rock? Y Bob Esponja Pineapple Estoy flipando No sé qué es A ver Vamos a poner por aquí las moquetas estas, tío Lo que sea Uh... Vale Se han activado cosas nuevas Vale Más moquetas O sea, yo le digo moquetas Son como alfombras Ajá Vale Las luces que no me urgen Tú, quiero poner ya Quiero cerrar la pared Vale Vamos a upgrade de techos Ahora me dejas, ¿verdad? ¡Dios! 5.000 la puerta Madre mía 5.000, ¿sabes? Uy, chaval Qué careros Vale Madre mía, madre mía Cómo se peta el juego, tío Se peta, se peta Es que Tengo tanta producción de muñecos Que ¿Sabes? Que esto va que Mira, mira cómo se acumulan todos Mola un montón cuando se acumulan Porque ¡Míralo! Ese sí que es el cangrejo Que yo os decía El jefe de Bob Esponja, ¿no? Del restaurante Es el de aquí, creo Sí Míralo Todo guapo Lo que pasa es que No lo he llegado a ver Pero ahora que lo he visto lentamente Sí que lo he apreciado ¿Veis? Míralos, míralos Son la caña No sé por qué van tan lentos, tío O sea Os estáis dando cuenta Me estoy fijando Que cuando me acerco Van más rápido ¿Os dais cuenta? O es cosa mía ¿Veis? O sea, mira Allí van lentos, ¿verdad? Me acerco Y se aceleran Es muy extraño Esto es muy extraño No sé qué ocurre ¿Y si voy en tercera persona? Mira, ¿veis? Me acerco Y funcionan ¿Veis? Esto es lo más extraño Que me ha pasado nunca Vamos, vamos Aceleraos, aceleraos Es que tengo que estar aquí Mira, mira Que se acumulan Vamos, vamos, vamos Venga Acelerad Tú, tú, tú Aléjate de mi tienda Y de mi dinero Que no respondo, ¿eh? No respondo, te lo digo A ver Esto de aquí tampoco sé qué es Es que no sé La luz sí que lo sé, obviamente Pero Patrick Rock No sé si es que digamos Que puedo ponerme skin de ellos Lo cual no lo creo Pero Vale Pero vale 1800 ¿Cuánto dinero tenemos? Venga, pues voy a colocar Este por aquí Que quiero que el dinero vaya aumentando Tú, va muy lento esto De verdad te lo digo O sea Esto no es normal No es, no es normal Vamos, vamos Venga Me vais a Venga, me vais acelerando, ¿eh? No os quiero ver aquí parados Vamos, vamos, vamos Tú Es que es horrible Mira, mira Está todo lleno de medusas, tío Vamos, vamos Dale caña, dale caña Venga, venga Quiero dinerito Sí me gusta Que aceleréis El paso Vale, entonces No sé si coger Algo de esto Eh, Dios Madre mía Eh, Patrick Rock Es que De verdad que no Seguramente lo estáis mirando Estaréis diciéndome Cójalo Que queremos verlo Venga Ah Son Estatuas Es la roca de Patricio Pues muy bien O sea, son malditas Estatuas Me acabo de gastar Mil y pico En una maldita estatua Me encanta Es increíble De verdad, ¿eh? De verdad te lo digo Vale Y ahora parece que sube más rápido, ¿no? Uy, ya era hora, macho Porque De verdad que Vale, vale, vale Vale, mira, mira, mira Ahora que bien va Madre mía, ahora sí Ahora sí que va a ir Estatuas, hostia Ya verás tú Mira que bien va ahora, tío No sé por qué iba tan lento A lo mejor era simplemente Pues por un bajón del servidor Que en la conexión o algo Y iba un poco así que le costaba Pero Parece que se ha solucionado ¿No? Eso parece Y fíjate Madre mía, ahora sí, tío Cinco mil y pico en un momento Ahora sí Ahora esto ya me gusta más De verdad Es que se me estaba haciendo cuesta arriba Digo, es que así no vamos a avanzar nunca A ver Un upgrade de Bob Esponja Pues se lo ponemos A un filtrito todo rico Vale Otros dos mil por aquí Que se lo pongo también Que me sobra el dinero Y otro más por aquí Esto es lo que hace Imagino que es aumentar El coste O el dinero De cada figurita Que pasa por los filtros ¿No? Quiero pensar Así que Estupendo Venga ahí Me vais acelerando Uy, uy, uy Se está volviendo a quedar pillado Es que el servidor Va como va Ya os digo No es mi conexión ni nada Es cosa del servidor No, no, no Casi toco la alfombra esa Vale, no tengo dinero Menos mal Ok, chicos Vale No está mal No está nada mal Lo siguiente es poner la puerta Porque no quiero que entre A lo mejor Tampoco me urge mucho El tema de la Mira ese con cubos Yo tengo figuras Y tú cubos Yo tengo figuras Y tú cubitos En Stairs Uh, escaleras Ya podemos colocar, chicos Las escaleras Para la siguiente planta Que es lo que quiero Porque Me, me, me Me hace cosquillas el pelo Porque lo que yo quiero Es colocar ya la segunda planta Para poner la figurita ¿Sabes? Y que se veía Bope esponja en la tienda Porque eso tiene que ser espectacular Verlo ahí Diréis, hombre Al igual no tanto Ya te digo yo que sí Venga, colocamos las escaleritas Hostia, que escaleras más Con más luz, ¿no? En 2200 Vale Con lo que tenemos aquí Hacemos Que no me intrusmos Que te voy a Cerrar la puerta en la cara Es que mira lo que te voy a hacer, crack Ah, no Que tienes las escaleras para salir Le he puesto las escaleras Si le pongo las escaleras ya Mal vamos Vale Colocamos el techito Así me gusta a mí Y por aquí Ahora en cuanto pueda Cierro De hecho Cierro ya Ala, venga Ahora si quieres salir Tienes que salir por arriba Que no me quite más dinero Que te voy a ir aquí Que no Chaval Es que te voy a Es que Madre mía Tú no sabes quién soy yo ¿Verdad? Va, cruza, cruza, cruza Venga Crack Has muerto Pero ¿Qué hace cruzando? ¿Estamos tontos o qué? Este no sabrá que No sabrá el chico este que Eso, que la puerta te mata Vamos A ver ¿Cómo vamos de dinerito? Pues muy bien Por aquí ya está todo colocado ¿Vale? O sea, en la parte inferior Digamos en cuanto a upgrades Está todo Y además fijaos Todos los colorines que hay Me encanta Me encanta que se vea así Porque le da lo que digo ¿No? Le da pues cierta gracia Que si no se ve como muy soso Y oye Pues no mola Mira, estoy viendo las sombras De la parte superior, eh O sea que Creo que voy a ir Y las luces, tío ¿Quieres decir que me hacen falta? Si se ve súper Súper iluminado No creo que hagan falta luces ¿Verdad? A ver Eh Pads 3000 Eso lo vas a ¿Sabes? Lo vas a poner que yo te diga Vale 1800 Ostia lo que hay aquí, chaval ¿Puedo comprar a Bob Esponja Patrick ¿Y puedo serlo yo? Esa es mi pregunta 2500 tenemos dinero, ¿vale? ¿Y puedo serlo? No O sea, solo compro las estatuas Vale Pues Pues ya ves tú Qué gracia, ¿no? Vale, pues no sé Vamos a coger a Bob Esponja Y a Patricio como mínimo Para verles El resto son muy caros Así que Ya veremos lo que hago De momento como mínimo Para tenerles tú Pero yo quiero convertirme Yo quiero ser Patricio No puedo Vale Eh Stargiver ¡Oh! Estrellas ninja ¿Puedo comprar estrellas ninja? ¿En serio? Seedway giver Eh Estrellas Son estrellas ninja, ¿no? Star ninja, tío Son estrellas ninja Vamos Eso en mi pueblo Patty Krabby No tengo ni idea Y aquello de allí Creo que es para más upgrade Eso lo quiero ver ¿Cuánto tengo? ¿Siscientos y pico? Bueno, pero por esto Tiene que estar ya a full, ¿no? Ya te digo Vale, pues lo pillamos Y por aquí Mmm Morph Bob Esponja Ah Que sí que puedo serlo ¿What? Soy Bob Esponja Quiero ser Patricio Quiero ser Patricio Ha sido mi sueño Desde pequeño Quiero ser Patricio Become Patrick Que quiero ser Que me cambies Que me cambies a Patricio Que quiero ser Patricio ¿Por qué no me cambia? ¿Por qué no me cambia? O sea ¿Qué pasa aquí? Tú, que si soy Bob Esponja Ya no me cambias Pues me suicido Pues me suicido No pasa nada Me voy a alguna puerta Y me suicido con una puerta Quiero comprobar ¿En serio ahora no hay ninguna puerta, tío? Joder ¿Me estás diciendo en serio? ¿De verdad? Me cago en la leche, tío ¿Nadie ha puesto puertas? Soy el más avanzado La tienda más avanzada, claro Porque el que estaba antes Seguramente se ha ido ya Pues nada Cruza, cruza Cruza, hombre Sí, mira Mira, mira ¿Ves? Yo cruzo Corre, ven Cruza, si no No hay problema Mira, que te abro Uy, si te cierro en toda la cara, chaval Uy Que quería cerrarla Ahora no sales ¡Mira! Él es Él es Patricio y yo no ¿Por qué, tío? ¿Por qué sois crueles conmigo? ¿Quiere ser Patricio? No me dejan No me dejan Que vida más triste, tío O sea Pues muy bien Pues no me dejéis Ya no quiero serlo ¡Hala! ¡10.000! Vamos a la parte superior A darle cañita por aquí Venga, lo primero de todo Esto de aquí Que imagino que es Exacto Para continuar Aumentando por aquí Madre mía Esto va a Va a fundirlo, chaval Tengo 6.000, ¿vale? De momento tenemos para Un par más de upgrades Así que los colocamos Vale Y Suficiente de momento Mira que bonitas Las figuras, tío Es que son la clave Son la maldita clave Vale, esto de aquí No tendría por qué haberlo comprado Porque yo digo Al igual es Eso, ¿no? El, digamos El poder Customizarte como ellos Pero no Pero no Vale Lo que pasa es que las estrellas ninjas Son como que muy caras, ¿no? Me parece a mí Tú Quiero que Quiero suicidarme O sea Yo, Bob Esponja O sea, está muy bien Que seamos Bob Esponja ¿Vale? Me gusta Pero Patricio Como que me hace más gracia Tío Es que me hace más gracia Pero no puedo serlo Un sueño roto A ver ¿Cuánto tiempo llevamos? Hostia, llevamos bastante tiempo Y yo todavía no he terminado Increíble Eh, nueve mil Nueve mil Diez mil Vale, venga Vámonos para arriba Corre, corre, corre Quiero como mínimo Lo que os he comentado ¿Vale? Terminar, digamos La estructura Para colocar la estatua Ahora ¿Cuánto vamos a tardar en eso? Dios, que lagazo ha pegado Increíble Increíble Pad Tres mil No, es que Muros, si os fijáis No puedo poner todavía, ¿eh? No me deja Al igual tengo que terminar esto Vale Otro upgrade por aquí Vale Otro más Dios, se está lagueando Ahora muchísimo Y me da para otro Pues me da Pues lo colocamos también Madre mía, que rapidez Que rapidez Uff Se está petando esto Pero, pero cosa mala Vale Deduzco que este será El último dropper Al igual luego hay algún tipo De filtro también Hostia, mira que pedazo De bloque que saca esto Madre mía Ok Ok, ok, ok Quiero terminar El recinto Creo que no es Mucho pedir ¿Me vais a dejar? ¿Me vais a dejar terminar El maldito recinto? Recinto Recinto Eh, recinto Porque yo lo digo así Vale Las estatuas esas Como que Como que voy pasando Un poquito Ok Ok, por cierto Algunos de vosotros De verdad O sea Por un lado Me encanta que me lo digáis Porque significa que os gustan Los vídeos Y que los estéis disfrutando Pero El otro día subí un vídeo De 40 minutos El último De superhéroes 40 minutos de vídeo Y aún había gente Que me decía Sube los vídeos más largos Haz los más largos Que me gustan Pero es que ¿Ve queréis matar? ¿O qué? De un infarto Madre mía Es que ya los estoy haciendo De media hora A 40 minutos O sea Yo creo que es suficiente ¿No? Si no Es una locura Ok Pues todo esto Está hecho ¿Eh? Me va No Me va a obligar ¿Sabéis a qué? A colocar la alfombra Tío Para poner Las paredes Me lo estoy viendo venir Pues nada Pues tendremos que colocar La alfombra Seguramente Es que O terminar algo por aquí Ah no Están aquí Están aquí los muros ¿Eh? Vale 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 Es que habitualmente Te lo ponen en la segunda planta Entonces no No me acordaba De que estaba esto aquí Vale Pues subimos Vale Me dejará aquí más Finish walls Ahí acabamos Pues ya mismo Porque son 4.000 y algo No creo Y con esto Ya vamos a tener Sí Eh Dios Está lagueando Todo el rato Tío Si os dais cuenta Cómo se ha oscurecido De golpe Ahora ya no hay tanta luz Ahora sí que me van a hacer Falta las luces Bueno Pero de momento ¡Oh! ¡Que se ha puesto la estatua sola! Vamos a salir a verla Vamos a salir a verla Pero ya Quiero verla ¡Mírala! ¡Madre mía chicos! Pues nada Tienda terminada Digamos lo que es la estructura ¿Vale? Luego ya estáis viendo Que hay un montón de upgrades Hay un montón de estatuas Eh Luces Eh Armas De todo ¿Vale? Pero lo que es la estructura De la tienda Ya la hemos colocado Soy Bob Esponja Lo que pasa es que Como digo Quiero suicidarme En alguna puerta Pero es que Son tan lentos Que todavía no han puesto Ni puertas No han puesto ni puertas Tío O sea Increíble Me parece Mira que Pedazo de Bob Esponja Más grande O sea Y armas tampoco tienen Deduzco Claro Si no tienen ni puerta No tendrán ni armas Tampoco ¡Luces! Voy a poner aquí una luz ¿No? Es que es como que muy oscuro Tío Vale Y la otra luz ¿Dónde está? Allí ¿No? Pues venga Voy a colocarla Porque es que Así Ah mira Son focos como de pie Vale Y por allí hay más luces Jo chaval Está todo lleno de luces Tío Ok Eh ¿Veis ahora mismo el dinero? Lo lento que está subiendo Eso es por eso Por el propio lag Que hace que no Pues que Que no caigan los muñecos Y va todo pues ultra lento O sea es que ¿Veis? 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 Como me está lagando? Pero es lo que os comento Eh Deduzco que es por eso Porque el modo de juego Es pues es nuevo Y es lo que pasa ¿Veis? Como le cuesta Dios Vamos por favor Id bien Id bien Que necesito que esto Prospere Y me deis dinerillo Vamos Venga Circulad Vamos 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 Es que demasiado ¿Sabes? Tengo demasiadas cosas Y estopeta Vamos Revienta chaval Y yo que no puedo ser Que triste mi vida ¿No? O sea es que yo no me puedo ir Sin ser Sin ser Patricio No me puedo ir Tío Te lo digo No me puedo ir A ver Esto nada Luces Nada A ver Aquí en la parte superior Eran las estatuas Vale El techo Me gusta que se vea transparente Es que es muy caro Tío Las armas son muy caras Tío Vale Colocamos alfombrita Por aquí Simplemente es así En modo estético Ya está No te deja nada más Si aquí hay otra Pero ya está O sea realmente Lo importante que es El tema de De los upgrades Para que te de más dinerillo Y tal Uy que me quedo sin voz Esto ya está todo hecho Así que yo daría La tienda por finalizada Lo único malo Es lo que os digo Que quiero ser Patricio Tío O sea Quiero ser Patricio Voy a colocar esta alfombra Ahí estamos Para que quede ya terminada ¿No? Ah no Que hay más alfombras Que bien Me encanta Yo quiero ser Maldito Patricio Matadme O sea Por favor Acabad con mi sufrimiento ¿Yo me puedo matar? Si me puedo matar Es que estoy medio tonto Si le doy a reset character Me suicido Ya está tío O sea Llevo todo el rato Haciendo esto Es que claro Como no suelo suicidarme Pues no había caído en eso Vale ¿Quieres ser Patricio? Ahora somos Patricio Míralo Mira que feliz es Mira que feliz es él ¿Veis? Así sí tío Así sí que se puede acabar Un gameplay Increíble Dios lo malo Es lo que os digo Es que va Pero petadísimo ¿Eh? Vamos a ver Hola 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 ¿Qué tal? ¿Quieres sacarte una foto con Patricio? ¿Eh? ¿Qué te parece? Es una locura Dices Esto es una locura Es que Claro Estamos todos con el tema del lag Es lo malo Pero bueno chicos Hemos acabado nuestra tienda Ahí la tenéis Yo soy Patricio Ahí está Bob Esponja Y hemos conseguido Pues hacerlo Bastante bien Así que nada Espero que os haya molado un montón Por aquí lo voy a ir dejando Ya sabéis que terminaros Más bien para directos Pero No os lo he comentado Pero bueno Lo he comentado en el vídeo De Mundo Miancraft 5 Que también lo he subido Hoy junto con este Lo podéis ver allí El tema de Bueno De un strike que he tenido en el canal No puedo hacer directos De momento Así que Ya veré como lo hago ¿Vale? Estoy pensando en hacer los directos en Twitch Y luego resubirlos a Youtube Ya veré Pero bueno De momento pues Vídeos no van a faltar Obviamente Así nada Espero que os haya gustado un montón Ya sabéis que podéis Dejar un pequeño like Si os ha gustado Comentar Y compartir Un abrazo Y hasta pronto